Aquellos países donde políticamente son muy activos y dinámicos, hay poco desarrollo. Los países que se desarrollan económico y socialmente son los países aburridos desde el punto de vista político. La inestabilidad política y el bajo precio del petróleo son algunos de los principales riesgos que enfrenta la economía del Ecuador, y es que el riesgo país ha aumentado. Este 2023 se inició con un riesgo país de 1.250 puntos, pero durante los últimos meses la cifra aumentó. Marzo cerró con 1.952 puntos de riesgo país. Desde hace varias semanas que está anunciado el juicio político, que se han anunciado movilizaciones, entre otras situaciones que afectan justamente a la estabilidad política de una nación, ha generado un incremento importante del riesgo país, uno de los principales indicadores que mide la percepción de agentes externos hacia la economía. A esto se le añade la caída del precio del petróleo, aunque en las últimas semanas se ha recuperado. Este se estaba vendiendo entre 58 y 60 dólares el barril, por debajo de los 65 dólares fijados en la reforma presupuestaria para este 2023. Con la recuperación del crudo WTI, que hasta el momento se cotiza en cerca de los 81 dólares, coloca el crudo ecuatoriano entre 68 y 70 dólares el barril, que está por encima de lo presupuestado. Entonces, eso ha ayudado a mejorar en algo el riesgo país. No obstante, la recuperación del precio del petróleo no aleja al principal problema que enfrenta la economía del país, la inestabilidad política. Para los analistas económicos, la solución estaría en presentar una hoja de ruta y un Consejo Nacional, donde independientemente de quien esté en el poder, todos sigamos esa hoja de ruta, ese acuerdo nacional para desarrollarnos. Todos los sectores quieren que la economía crezca, que se genere empleo, que tengamos más divisas, que se sostenga la dolarización. Todos queremos eso. Variamos en los coos. Como primer y gran punto, un acuerdo nacional que establezca objetivos mínimos. Además de acuerdos políticos. Eso significa con o sin lazo en la presidencia, porque son escenarios que incluso hay que barajar, porque si llega a subir Borrero como una alternativa, ¿qué posibilidad hay que también la dejen gobertar y conseguir reformas? Entonces, todo se enfoca en acuerdos mínimos con respecto a los objetivos que se quiere de país. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.